A todos quienes estamos presentes en esta mañana, a la prensa también que nos sigue, que son parte también de los esfuerzos que hacemos para estar enlazados con ustedes. Hoy vivimos un problema, pero no imposible de vencer, con la gracia del Señor. Aquí hay una lucha, tanto de niños y de madres, pero lo vamos a lograr, porque ustedes deben de saber que cuentan con una mujer, con una madre, con una maestra, con una persona que toda su vida ha estado de cerca, con la familia, con los niños, y orgullosa de ser maestra, por eso me siento así. Y en esas condiciones decirles que hoy ustedes cuentan con un municipio con rostro social, con rostro humano. Que no solamente estoy preocupada por la acera, por la calle, por el agua, el alcantarillado, no. A mí me preocupan los seres humanos, a mí me preocupa la madre, el padre, los niños, todos. Y por eso hoy hemos dedicado a Jóvenes Contra el Cáncer, este programa dedicado en este mes de diciembre, mes de la familia, mes de la unidad, mes de la espiritualidad, mes para reflexionar, por eso estamos aquí, haciéndoles un agasajo, en la que intervienen nuestras direcciones departamentales, hacemos autogestión, aquí Bexy también, ella y el equipo son las que van, tocamos puertas, y el día de hoy podemos hacer este lindo agasajo. Y contar con Luis Dan, este equipo que siempre está en la mano de nosotros, gracias chicas por todo esto que hacemos, a mis niños, a las madres, a las que están presentes, a ustedes prensa, gracias por ser parte de este agasajo que estamos haciéndole a nuestros niños guerreros, que están batallando tanto la madre como su hijo, pero que aquí, con la bendición y la gracia del Señor, vamos a salir adelante y con el apoyo de esta compañera, de su equipo, sus directores, de todos los que ponemos el gardo de arena, desde el mercado municipal, desde el camal, todos ellos son parte para que el día de hoy vamos a tener los alimentos, vamos a tener la torta, la funda, las frutas, la canasta. Oiga, es algo maravilloso y me siento, sacar este espacio para mí, es algo así, me congatula, ratificante, como dice mi compañero, sí, expreso mi alegría a todos ustedes, y quiero que no se olviden, aquí está Lucía, con trabajo y corazón, hacer para crecer, esta es la dinámica de esta alcaldía de Esmeralda. Muchísimas gracias a todos ustedes y a disfrutar esta mañana.